Pues muy bien, pues vámonos con las recomendaciones literarias. Para el fin de semana con el gran Manolo, nuestra rata de biblioteca. El mimoso, ¿no? El ratón, el mimoso. ¿Te parece el mimoso? Sí, sí podría ser el mimoso. Si usted quiere ilustrarse este fin de semana, no se pierda estos tres libros que le traigo que están buenísimos. Venga de ahí. A ver, me contabas que tienes un libro con consejos útiles para los jóvenes. Ah, sí, fíjense que en la sección de libros para adolescentes me encontré esta joya. A ver. Se llama Otra Oportunidad por Emilio N. Otra Oportunidad. El ex titular de Pemex le hace la competencia a Jordi Rosado con un libro para los chavos, en donde ellos podrán poder ver las mil y un formas de pedir disculpas, como te juro que no lo vuelvo a hacer, frases para pedir permiso, como te juro que es la última ya. Su libro se basa en la amplia experiencia de Emilio N pidiendo, fíjense, por séptima vez, prórrogas para presentar pruebas a su favor en los casos de agronitrogenados y adebrecht. ¿Cómo la ven? Una más. Está un experto. Otra podría ser la de te digo quién fue, pero no me castigues también. Está bien. Pídale ese libro a sus papás. No podrán decir que no. Ahí está la buena recomendación. Pero también tengo entendido que nos traes un libro relacionado con la oferta laboral. Ah, sí. Hay un libro que se llama Si te gustó la escuela... ¿Eh? ¿Cómo? Si te gustó la escuela, te encantará el trabajo. Aquí lo tenemos, ¿no? Si te gustó la escuela... Ese libro sí existe, ¿no? ¿En serio? Ajá. Pero nosotros encontramos un nuevo libro basado en este, que se llama Gatos con Trabajo. Y bueno, es un libro que nos deja claro que a los gatos tampoco les gusta trabajar. Vean nada más los gatos. ¿Están jetones, no? ¿O no? Pues sí, sí, sí. ¿Están jetones? Bien, yo lo voy a comprar ese libro. Ok. Para finalizar, traes otro libro que promueve el compañerismo, escrito por alguien de aquí. A ver si este les gusta. Es un libro titulado Nunca te dejaré solo. Escrito por Poncho Vera. En este libro... ¿Qué hijo de... Poncho nos enseña a ser un excelente compañero de trabajo y apoyar a todos los que trabajan a su alrededor lleno de pensamientos positivos y consejos prácticos, como si tu equipo eliminó a la América de Manolo, haz que tu equipo también salga de la guillilla para ser solidario. ¡Ay, qué bonito! No debes ser compañero. Y el más importante, si tu compañera canta feo, tú también canta feo frente a toda la empresa para que no se sienta mal. ¡Qué bonito! Estoy viendo que la viento, pero... Nunca pensamos que el corazón de Poncho fuera tan grande. Algún día, a ver si para las 7 de Navidad grabamos un disco navideño. Se le apagó el micrófono otra vez a Manolo. ¡Qué pena! ¡Gracias, eh! Aquí está tu botana. Volvemos.